¡Woooh! Os voy a dejar con el vídeo Y como digo siempre Dejar un like enorme Compartid Comentad Y sobre todo Disfrutad el vídeo Muchas gracias por estar ahí un día más ¿Estás bien? A una bala ese Cuidado, estás cantando Fuera Viene algo ¿No es el de arriba? Aguanta Aguanta No, aquí arriba Animalito Puede que ya Pues no lo sé No ¿Dónde es eso? Ventanita de esta habitación, creo Coño, es la mía Y yo pensaba que había matado a ese Pero yo que lo había escuchado mucho más lejos, tío No, aquí No, aquí No puedo acercarme Tengo un par de ellas Una moto es la mía La que te ha llevado, amiguita Desde mi humilde opinión, yo creo que este tiro se merece una suscripción O sea, activa la campanita y deja un like ¿Qué menos? Me tiene que estar reviendo la segunda planta Se ha tirado, se ha tirado hasta aquí Vale Cuidado ¿Qué? Queda de una bala de UMP, tío Tenemos una enfrente Ah, en el balcón la acabo de ver Joder, una bala Voy cogiendo Oh, tenemos dos tíos aquí, hola ¿Pero qué hacen? No lo sé Pensé que era un colega del otro Ha sido el tonto Tiro aquí la culata Eh, cinco quita aquí abajo Un C4 sería muy bonito, eh Esto va a ser una rata buena Pongo un UMP y escopeta De momento no hace nada No Buena He puesto a recarga justo y estaba ahí, tío Manda huevo Dispara para romper la valla, tío Y cuando hasta después te dispara, digo Verás que está en la esquina y ha aparecido el tío Por eso lo matando rápido Joder, tío Coche ¿Tiene coche? Sube arriba Ah, sí Sube arriba Sube arriba Sube arriba el tirón No caigas, eh No es para arriesgar Para que Te puseen, ¿vale? Y los machaco Te pusean Tengo las dos puertas Ah, es la verde Tengo las dos puertas Simplemente que no te tiren Oh, boom Ah, sí Me tiran P para mí No caigas Vete atrás y cúrate Vete atrás y cúrate Eso es un problema Todo al bordillo, tío Todo al bordillo, tío Tienen que echarlo yendo ¿Está ciego? ¿Está sordo? ¿Por ahí? Reventa uno Ah, puse Bueno ¿Al del coche? No, al otro Buena Dile que son unos tatos Es unos tatos Aquí hay uno Si hay alguna por seis Me vendría Flama baudio Yo he dejado una En la casa Antes Aquí por cuatro ¿Qué casa? Eh, no me acuerdo Pero no Acá te la busco Vamos Cruceito Casualmente podemos rusar Es fácil Buena Dale, dale, dale Están creo que los dos arriba ¿Vale? En la casa roja Pero alguien le está disparando Podemos entrar por la Ventana de abajo Bajo tocaísimo ¡Bajo tocaísimo! ¡Bajo tocaísimo! ¡Ostia! Creí que había girado a este, tío ¿Qué tal te estoy? Creí que había tirado de afuera, tío No, no he tirado de adentro Y esta gente se disparaba con él Así que no lo dejas de afuera Vale, por si es aquí Hay dos nones así que debajo Uy, mirad el círculo ¡Qué injusto! Sí, lo he escuchado Digo Vale, han matado Han matado a uno Ahí Pero Pasando Tiene ganada de sentido de sobra Vale, ya voy bien O seis Sí, sí, voy Por puta madre Queda mucha gente Jesús Y llevo 12 kills Y llevo 12 kills Voy a jugar, sabe, un poco ¿Sí? Agresivo Sí, sí Yo no necesito más kills Llevo cuatro, veo Estoy satisfecho Vale ¿Hay alguien en la ventana A la derecha de esa casa? No lo he visto No, no es hombre No Sube ¿Me curo? No, en verdad no Me recargo No me curo ¿Tú puedes, Jesús? Yo me finalice Vale, estoy bien No, yo he disparado Tira, Pepo No, bien Yo no Muy buena, Jesús Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido Vá, vá, vá Vá Buena Te voy a ver Me mata 20 veces Y tú ya has caído dos veces Me han dicho por aquí ¿Yo? Sí, antes te tiro un tío con un MP Dicen No sé Yo es que no me acuerdo Ah, sí, verdad Con un MP, sí ¿Cuándo? No me acuerdo, tío Eh, si, al llegar otro campado Ah, cierto Eh, ¿con pensario do Brasil? Tengo Ya, pero ahí Ah, por eso me ha patinado el coche Te he visto que me he puesto a ir a He hecho la rueda, tío ¿Vamos? ¿Cogamos este? Sí, pero este también va a frotar Bueno, pero anda, ¿sabes? Que anda, anda Lo importante es que ande Pero anda no, rueda Sí, sí, pero ¿Pero qué es andar al final, no? Eh, al final andar es un paso delante de otro, ¿no? No lo sé, no lo sé No sé cuál es la definición en sí de andar, ¿no? Como tal Aquí hay peña A la izquierda No sé si irá derecha Sí ¡Oh! ¡Oh! Vale, pues los otros no sé dónde están Si aquí en frente o en el... ¡Aquí en frente, en mitad! Si no eran bots Eran muy malos El coche estampado No, era este Esperamos, yo estoy bien, ¿eh? Yo a por gente ¿Me cambiamos de coche? Sí, vale No, mejor este Vamos a buscar otro Me parece que estabas atento Sí, claro En la derecha hay uno Allí Uh, parece respawn, ¿eh? Pero bueno, tía, rueda Parece... Sí Bueno No, pero dale Igual No, dale, dale Esta es la mejor Esta es la mejor Esta es la mejor Vale, vale Prefiero conducir que... Hay que buscar un coche De todas formas Vendiendo zona 36 con vida 16 kills Muertes Drop Al que no vamos a ir Vale Hay un pavo, creo Sí, un pavo, un pavo Un pavo, un pavo A la derecha A la derecha A la derecha A la derecha No lo veo No, tío Está tocado, está tocado Muy buena humo Algo muy rápido No, está tomando una mala No, no Esto no es bueno Esto no es bueno Sí, es bueno, es bueno O sea Oh, 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 oh No, vamos a morir Vamos a morir Tienemos que apuntándome Tienemos que apuntándome ¿Dónde? En la casa de allí Vale, vale Está bien, está bien, está bien Vamos No sé por qué no nos han matado Venga, entonces Me voy a coger con tu permiso Sí, sin él también, claro No había casco del 3 No Vamos a poner a buscarlo ahora No ¿Te apetece? No sé por qué no nos han matado Puede haberlo dio la partida rápidamente No, no, no Ah, que te deje ¿Dónde estabas? ¿Ventana? No lo veo Son dos Uno en cada ventana Uno en amarillo y otro en la derecha La que está rota de la derecha Pues necesitamos un coche ¿Hay humos? Sí Yo también tengo ¡Coche! ¡Viene Buggy! ¡Oh! ¡Otra bala! ¡Mátalo tú! ¡Mátalo tú! He roto rueda Me abro, me abro por él Te puseé en esta casa, ¿eh? Hay dos partes ahí Voy para allá Pero voy fatal de bala Voy fatal de todo Yo voy a por el coche Vale, yo voy puseando a esta gente Me la juego con mi último humo Estoy puseando a esta gente Hay dos partes ahí, José Una por fuera Lo estarás viendo ya No ¿En el humo? Sí, sí No, no, no Hay un humo aquí Sí, lo tiro yo Que se me ha ido Estarán con esta parte Y me puedo encargar a los de aquí Está disparándome, ¿eh? Está muerto, creo Estamos bien, estamos bien Fuera uno, creo Fuera dos Me curo Creo que hay otra parte, José Puede ser Estamos fuera Creo que están arriba, ¿eh? Puede ser ¿Tiene chaleco ese? Ah, 35 del 3 Lo quiero Tengo roto Tiene compensado Me gusteo Creo que he posado sin casco Uf, hay que irse ¿Subimos y limpiamos o nos vamos? Sí, damos un segundo Tiene buggy Vienen Hay que limpiar aquí, ¿eh? Cuidado, tío Fui yo primero, anda Limpio, limpio Vámonos Hay trampa, ¿eh? Viene para acá, ¿no? Vámonos Vamos, el coche, el coche, el coche Mira, zona Espérame que coja munición El coche está listísimo de papeles, ¿eh? Hay que entrar a zona Está hacia la izquierda, full Ahí enfrente, ahí enfrente Ahí enfrente Va a poner, va a poner Voy a patar Vale Aprovecha, ¿eh? Me va a mirar a mí Los tengo Uno Uno, no, ¿qué? Otra izquierda Otra parte de la izquierda Cuidado Vete a la izquierda, no, no, no Ve a la izquierda Que me tiene, ¿eh? ¿Muerto es esto? Vale Si no, con humo no vengas, ¿eh? Hay que irnos rapidísimo, tío Y hay que irse ¿Tienes una granada? Eh, tengo un coche Si, tengo una granada Te la tiro La tienes en mi pez Ni cuarta, ¿eh? Quieto, quieto, quieto Ahora jueguen más, anda Me voy para atrás Me queda bordelito, ¿eh? ¿No tenemos coche? Sí, tenemos coche Aquí tiramos un pacote Vamos a coche Vamos ¿Duzco yo? No, no, no No están, no están Ok Vale Vale La zona, tío El revólver No veo nada, tío No puede ser una partida sin niebla, tío Diez kills Vale, los veo, dos La pautet Vale ¿Se va una? No lo veo Me curo Que no te tienen El otro no sé, ¿dónde está? Lo he tirado de atrás de la roca Vaya a revivirle, ¿eh? No Si caigo muero, ¿eh? ¿Verdad debería irte de ahí? Desde la casa ¿Y el otro dónde está? Lo tienes que tener al lado, ¿eh? Voy abajo Puseo por la O sea, por nuestra espalda Yo no veo nada en la casa, tío A ver, a ver Tienes un tío muy cerca, seguramente O sea, lo sé El del car, ¿no? Voy a la Potter Sí, el del car Tenemos que irnos fuerte A la Potter, a la Potter Se va a ir a niebla ahora Que ahorita lo que corre yo Ya verá Sí Ando a una mocha, pero sí Creo que soy la casetilla azul esta, ¿eh? No Lo tengo A ver si cae quieto ¿Ese eres tú? En ese árbol, tío Marca, marca Baja, baja Tengo acampado en ese árbol Uh, por lo siento Vale, no pasa nada Voy a la casa, a ver la casa Puseo Yo no te puedo ayudar, ¿eh? Ya, ya, pero bueno Si salgo aquí, muero Me traigo en el Gloria Aquí Sí Dos FPS, tío No te creo Muertos Buena Voy para allá Dos FPS, tío Justo ahora Casco Casco Quiere todo Quedan dos parties En 200 hay peña Y están fuera Vale Tengo uno ¿Mitar a nada? Tengo otro Otro por la derecha Uno aquí cerca ya Otro por la derecha Se acercan Estoy muerto Entra, entra, entra Estoy muerto Estoy muerto Oh, 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 oh Vale Vale, es la única cosa que queda Voy a superar mi récord Eso sí mato a los dos ¿Dónde están? Pues en frente Tienen posición Y estamos en la B Vale, tengo la granada Aquí, izquierda O derecha No, aquí, izquierda No, no, ya estoy de izquierda Pero podemos ir por aquí ¿Esos? Humo táctico Yo tengo dos humos No te vean, tío No, no, vamos a ver Tengo pa' duda ¿Están arriba el top? No tengo ni idea No lo he visto ¿Quieres más humo? Sí, me queda uno Pues tirado cerca ¿Cerca? ¿Aquí? ¿A un metro? Sí, sí, sí Qué animad ¿Estás yendo? Vaya granada Vaya granada, chaval Recuerda Recuerda izquierda Recuerda izquierda Sí, bien Tengo una aquí Yo estoy cubrido ¿Está muerto, creo? Está muerto, creo ¿Quién falta? Tengo que matar a otro Lo tengo aquí Juego Juego En la torrecilla Arriba Por la torre No Ya mocha No lo mato, ¿no? No Sí, joder He superado mi récord Matando a COVID-19, tío Soy un héroe Para los que habéis llegado hasta aquí Muchas gracias por ver el vídeo completo Y la verdad Qué partida Qué partida Supero el récord de kill Y la verdad Es que metemos unas piñas Bastante curiosas Comentadme ahí abajo Cuál ha sido vuestro momento favorito Pero lo he podido reventar, tío Lo he podido reventar el récord, tío Si hubiéramos un poquito más ¿Sabes? ¿Eh? Porque era 25, mire Con 96, ¿no?